Muchas ansias, creo que todas las ciudades como compañeras salimos a hacer nuestro juego y se dio el triunfo, gracias a Dios, y creo que lo merecíamos por todo el trabajo del año que hemos hecho. De todas formas, el universitario salió con todo, pero creo que mis compañeras han estado bien concentradas para poder conseguir este título. Yo estoy muy contenta, estoy muy feliz de estar viviendo todo esto acá, con lo mejor de Perú, que es Alemania Salimba. Estoy muy contenta, lo que es mi objetivo, que era campeonato, y estoy muy feliz, no sé si había esa sensación, me cumplí años y es mejor, regalo, ya.